Buenos días. Solo veo a una persona, a una persona conectada. Me imagino que se irán, se irán incluyendo los demás, ¿no? Eso ya van llegando. Ya van llegando poco a poco. Bien. Se voy a ir de colocar en presente, por favor, aquí en el aula virtual. Donde tenemos metodología de la investigación. Perfecto. Protocolo de investigación. Continuamos. Perfecto. Y aquí hacemos una 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 de escritura y revistas de envío. Están colocando presente, por favor. Ah, eso ya. Ya tenemos que lo están haciendo. Bien. Como les mencionaba el día lunes, chicos, estamos entrando a la fase formal ya de escritura de su de su artículo. Tenemos este mes lo hemos dejado hasta agosto, ¿verdad? Para que puedan tener todas semanas completas de trabajo, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud de cómo de cómo enfrentar esta parte. No sé si ya se pusieron con su artículo en cómo les va. Cómo les va, cómo están avanzando. Alguna inquietud, algo que tengan ahí en la mano. O lo tienen todo todo claro y están trabajando en esto. Me gustaría escucharles. Con toda confianza, ¿no? Pueden abrir sus micrófonos, abrir sus cámaras y coméntenme. ¿Nada especial? ¿Nada especial? La pregunta es ¿qué pasó? ¿Qué tenían ahora anterior? ¿Qué tuvieron? Buenas tardes, jefe. Estamos haciendo un trabajo y creo que se demoraron un poquito en subir y entonces creo que es eso. ¿De qué materia vienen, Frank y Javier? Fenómenos de transporte 2. Fenómenos de transporte 2, ¿qué es transferencia de cantidad de molinos? No, transferencia de materia debe ser, ¿no? Y calor. Ah, transferencia de calor. Sí. Chévere. Bueno, vuelvo a repetir la pregunta para las personas que se van incorporando poco a poco, ¿no? Desde el día lunes, bueno, desde antes mismo, desde la semana anterior ya estábamos, pues, pronosticados en ya sentarnos de escribir el artículo. Ya dimos las normas para hacer esta escritura, ¿verdad? Entonces quería ver cómo les va. cómo les va, qué están haciendo, si se les ha presentado algún problema o no han tenido mucho tiempo que se diga para poder ya entrar en la escritura. Había una persona que me mandó un mensaje por interno de aquí del Teams que decía que estaba un poco preocupada por las calificaciones que van obteniendo ahora de que quieren aprobar la materia. sí, yo también comparto esa preocupación, pero para poderles ir guiando es bueno que me vayan contando cómo les va. si no me quieren asumo de que todo está yendo súper bien, ¿no? O sea, que está todo perfecto y que no tiene mucho mucho que decirme. Jean Carlos Gavilanes, cuéntame. La profe, yo tenía un problema como que hacer lo que usted dijo del hilo conductor, tratar de relacionar los temas sin poner como que un subtítulo. Entonces, yo no sé más o menos si me puede dar alguna otras pautas para tratar de mejorar en ese aspecto porque sí se me complica bastante porque algunos temas como que no tienen que ver con unos pero influyen en el tema de investigación que estoy haciendo, ¿no? O sea, si es que influye Jean Carlos tiene que ver. O sea, si no influyera en nada no tendría, o sea, ahí sí no hay forma de hacerle conexión alguna, ¿no? Ahí sí ya cabe poner un subtítulo o un apartado diferente en el estudio. Pero si lo que quieres hablar influye en tu estudio, significa que existe una relación, ¿de acuerdo? Para esto del hilo conductor, piensen en cómo es esto, cómo, por qué es lo que se enganchan ustedes a una serie de televisión o a una grupo de películas. Es decir, porque te van contando una historia, ¿verdad? En cada uno de los capítulos, en cada uno de los, de los, sí, en cada uno de los capítulos te van contando historias, o a veces te van contando historias paralelas que se van uniendo en cada uno de los episodios y de los capítulos de la, de la serie y al, y lo que te gusta a ti y por eso te enganchas de la serie es que quieres saber qué pasa luego, quieres saber qué pasa luego, quieres, o sea, te van contando una historia que te da la gana de saber en qué termina. Es por eso que te enganchas a una serie, es por eso que te haces maratones de, qué sé yo, de la casa de papel o te haces maratones de la, de élite o te haces maratones de todas las series de Marvel y, o de Game of Thrones, qué sé yo, o sea, todas esas series que existen, ¿no? Entonces, piensa en tu escrito como si estuvieras contando una historia en, en grande, ¿verdad? Y cada una de las páginas que tú vas escribiendo, ¿verdad? Pues, tiene que irse conectando con la página anterior, ¿sí? Para lo cual se utilizan conectores, por ejemplo, un, un conector que es muy utilizado es el, por lo, por lo tanto, por ejemplo, tomando, es sobre la base de, déjame ver si es que encontramos, encuentro aquí en el internet, una lista de conectores para la lengua castellana, sí, porque todos van a escribir en castellano, ¿verdad? Conectores, conectores de redacción, mira, conectores de redacción, ajá, dejamos una de estas imágenes, ¿sí? 256 conectores, mira, por ejemplo, otra vez, también, aunque, pero, fíjate, aquí tienes conectores lógicos, entonces, cuando tú empiezas los párrafos, o terminas los párrafos, con algunos de estos conectores, es ahí donde le vas dando el hilo conductor a tu redacción, ¿de acuerdo? O sea, puede ser de que los párrafos te hablen de cosas que aparentemente son distintas, pero que tienen que ver con tu tema principal, de ahí que es importante definir bien el problema de investigación, ¿verdad? Y definir bien los objetivos, porque el cómo ir desarrollando cada uno de los objetivos es ahí donde vas encontrando ese hilo de la historia que vas contando. Y ya te digo, se utilizan conectores, conectores al inicio de cada uno de los párrafos, ¿sí? Y al final de cada uno de los párrafos que te los va uniendo. Otra de las cosas que debes cuidarte mucho para que te salga un hilo de redacción bien chévere es este tema de la... Tú pones ahí conectores de redacción de textos, ¿verdad? Y pues, en el buscador y te va a dar una serie de opciones, ¿de acuerdo? Para introducir un tema, para explicar las ideas, este tipo de cosas, ¿no? Esas son las... Esa es la clave en la cual uno va uniendo las ideas, ¿sí? Otra de las cosas frente a la cual debes tú luchar es que nuestro idioma natal, castellano, pues es... Le gusta ser bastante pomposo. Es decir, se adornan mucho las frases con adjetivos calificativos superlativos, es decir, es de suma importancia tal cosa. No, o sea, eso de los objetivos calificativos, pues, bájale un poco el tono, es decir, es de importancia simplemente, no es decir, es de suma importancia estudiar los efectos que causan las vacunas de la población, sí, no, es de importancia, es de relevancia, ¿de acuerdo? Trata de que las frases sean autocontenidas, es decir, no escribas muy largo, el, el, como es esto, el castellano, o sea, nos da para escribir frases súper largotas, ¿no es cierto? Y, pero a veces caer en esa tentación de escribir frases muy, muy largas, largas son 30 palabras por frase, 35, 45 palabras por frase, eso es algo largo, ¿no? Pero, piensa en unas 20 palabras por frase, 25 palabras por frase, está, es bastante, no, no hay un estándar estricto para eso, ¿no? Y utiliza los conectores y anda viendo cómo se van presentando de forma lógica, ¿no es cierto? Cada una de las ideas que tú quieres, que tú quieres transmitir. Otra de las tips que te puedo recomendar es, sigue siempre la estructura clásica del castellano, es decir, sujeto, verbo y predicado. A veces se dice que nosotros escribimos como leemos, pero nuestro material de lectura fundamental a veces son novelas, son thrillers, son dramas, son romances, y ahí los autores de las obras literarias se dan los lujos de mover la posición del predicado, lo ponen primero, luego va el sujeto y después el verbo, ¿no es cierto? un ejemplo sería en el contexto lógico, es decir, la casa está ubicada en los prados verdes, la casa, sujeto, está, verbo, en los prados verdes, ¿verdad? entonces, para darle elegancia al lenguaje, ¿verdad? Los autores literarios lo que hacen es en los prados verdes está la casa, le ponen el predicado primero y el sujeto al final. Esto es también para literatura, si es que vas a contar, pues ya te digo una historia de tu vida, esto para el blog, está muy bien, pero en la parte científica ya te digo sujeto, verbo y predicado, entonces tienes que identificarle cuáles del sujeto de la oración que tú vas a hablar, recuérdate que hay sujetos activos, sujetos pasivos, ¿verdad? Eso, entonces básicamente eso, utiliza conectores de redacción, no frases muy largas y pues en la estructura, sujeto, verbo y predicado, sujeto, verbo y predicado, ya está, eso es científico, así es como se difunde y se divulga la ciencia, y así es como se construye el hilo conductor y para hablar del hilo conductor, piensa ya te digo en las series, es decir, no sé cuál, qué serie es famosa para ustedes, Juego de Tronos, por ejemplo, bueno, no sé si es que todos vieron Juego de Tronos, ¿cuál podrías decir tú que es el hilo conductor de Juego de Tronos? De todas las series, o sea, toda la historia de la serie, ¿qué es lo que te cuenta? No, he visto Juego de Tronos. Claro, es que ahí viene el problema, o La Casa de Papel, ¿o qué serie has visto, Jean Carlos? Me he visto Dark, que prácticamente no tiene una secuencia porque va desde el futuro, al pasado, al presente, me he visto Breaking Bad, Better Call Saul, de Eddie, eso podría tener como una secuencia. ¿Cuál es el hilo conductor de Breaking Bad? Walter White es un profesor de química, luego le di a mí un cáncer en el pulmón, no tiene plato para poner las quimias. Esa es la historia, esa es la historia, ¿no es cierto? Pero, ¿de qué toca toda la serie? Es de la vida del señor White y su conflicto, ¿no es cierto?, entre el bien y el mal, porque está utilizando la ciencia para fabricar una sustancia ilícita y más todos los problemas de cambiar de vida entre un profesor de colegio a ser un productor de sustancias de estupefacientes. Este es el hilo conductor como tal, ¿verdad? Y te va contando todo lo que va pasando en la vida de White y se van incluyendo personajes y tanta cosa. O sea, si podemos resumir una forma de resumir un hilo conductor es que te cuentes en un minuto de qué va una serie. Ese es un hilo conductor. Profe, y digamos, si es que yo quiero hacer una pequeña introducción de igual manera cuando yo quiera explicar como el que le llamábamos anteriormente, de igual manera tengo que anclarle, bueno, tengo que anclarle con un conductor para hacer el uso de eso. Claro, por supuesto. En la introducción de los trabajos, que es lo que les decía el día lunes, que es una página, ¿verdad? En una página me debes contar el problema. O sea, imagínate, en un tercio de página me cuentas del problema y por qué estudias eso. Luego me cuentas, ¿no es cierto?, qué obtuviste de tus objetivos que te planteaste, ¿verdad? Y al final, pues me das una conclusión o una discusión o una comprobación o no de la hipótesis. Más o menos esa es la introducción. Sí, o sea, todo lo que hemos, esos elementos teóricos que hemos visto del problema de investigación, los objetivos, las hipótesis, me cuentas todo el desarrollo en la introducción. Por lo general, la introducción se escribe al final. Introducción y abstract se escribe al final. ¿Sí? Por lo general, esa es una muy buena política, ¿no? y se empieza describiendo el estudio pues con el conocimiento actual. ¿Dónde está actualmente el conocimiento? O sea, el área en el que tú estás estudiando, ¿dónde está? ¿Dónde están los huecos, verdad? Y qué problemática y es ahí donde vas descubriendo ya tu problema de investigación, ¿no? O sea, para llegar a tu problema de investigación, no es que el problema de investigación salió de la nada, o se me ocurrió, no. Recuerda que pasamos como dos semanas definiendo el problema de investigación y salió de una problemática. Entonces, tienes que poner de dónde está, de qué problemática está y la problemática sale, nace, se origina en el conocimiento actual, en el levantamiento de lo que tú has leído, ¿no? No necesariamente el problema de investigación puede aparecer en la página 2 o 3, capaz que puede aparecer en la 4 o 5. Ya está. Una buena, un buen ejercicio que les recomiendo a ustedes es, ustedes ya han leído los documentos científicos, el mínimo 10 documentos científicos que les pedí que leer, ¿verdad? Porque de ahí ya sacaron los, ya se les fue moviendo la cabeza. Un buen ejercicio es que de esos documentos que ustedes han leído, le encuentren donde esté el problema de investigación. Ah, y aprendas de cómo lo presentó los autores de esos, de esos documentos, ¿no? Eso es un buen ejercicio. Que tú, eso es lo que yo le llamo metodología al revés. Es decir, coge los artículos científicos que ya has encontrado y búscale. ¿No es cierto? Y si no lo encuentras, dices, mmm, esta persona no sigue el método científico. Mmm, qué interesante. Entonces, ahí empiezas ya a como, a descartarle o a cambiarle a tus, a tus doctores, ¿no? O sea, a cambiarles de preferencia. Bien, más dudas, más preguntas. Nadie más quería hablar. como les decía el día lunes, les dejé libres después de media hora de clase porque les dije, a ver chicos, dedíquense y ya empecemos a escribir. Yo esperaría de que hubieran, o sea, de que hubieran utilizado ese tiempo, ¿no? Hoy también pretendo dejarles libre después de absorber sus dudas, ¿no? Y decirles, bien, o sea, ahora es un momento muy de trabajo autónomo de ustedes, muy de trabajo de sentarse, escribir, ir reflexionando, vuelve a tener el texto, ¿verdad? Empieza a lanzar ideas, o sea, una buena cosa es que empieces tú a lanzar ideas, luego vas viendo cómo les vas uniendo las ideas, ¿no? O sea, no esperes de que te sientas a escribir y apagre una sola te sale el texto que quieres, ¿no? Eso requiere estarle masticando y mordiendo, ¿sí? Otra forma podría ser que ya empieces a hacer extraer las ideas principales de tus documentos, ¿no? Y después ves cómo vas uniendo esas ideas para presentar tu punto, ¿no? Eso. Bien, más cosas. Bien. si no hay preguntas la verdad yo sigo con la estas semanas son así no se avanza más en la parte teórica especialmente el miércoles, algo avanzaremos en la parte teórica el día lunes próximo pero ya pensando en su trabajo de titulación, porque para el trabajo de titulación hay que describir metodología ensayos, esas cosas, pero ahora para el trabajo que están haciendo para la materia, pues es tiempo de trabajo de ustedes, es decir, me siento escribo, reflexiono, voy mordiendo mis ideas, etc si es que alguien tiene también les doy esta opción, si es que alguien tiene ya algo escrito una paginita que me digan, profe, mire qué opina de esta parte, no logro conectar qué sé yo, qué opina de esta conclusión, o qué opina de esta redacción, pues sería perfecto que la presente o sea, que me comparta la pantalla y que me digan, vea, profe qué opina de esto profe si, dime, Jean Carlos yo tengo otra pregunta es que antes de que nos mencione que ya debíamos de empezar a escribir ya nuestra parte teórica, por así decirlo usted nos había dicho que teníamos que presentar el 31 de julio pero el lunes dijo que era para el 10 de agosto entonces no sé qué cuál fecha misma es la de entrega a ver este es un problema también y te digo es un problema que ya lo veo que ya lo veo yo repetido en varias generaciones de ustedes tanto de la modalidad virtual como la que estamos ahora como de la presencial se les da una fecha ¿verdad? y dicen ah bueno, fresco faltan 20 días para el 31 de agosto de julio y y no vas trabajando poco a poco entonces si no esperas hasta el final para sentar tercero no es el caso de todos ¿de acuerdo? sí, inicialmente estaba 31 de julio pero dije a ver Pablo Araujo piensa lo importante es que hagan las cosas en bien que las hagan bien que se tomen su tiempo ¿no es cierto? que no estén presionados porque uy faltan dos semanas y no tengo nada sino que hagan bien o sea de que presenten un trabajo bueno para que tengan una buena calificación y esté una buena satisfacción en su vida entonces por eso que el día lunes cabía de parecer y dije vean chicos esto logramos el 16 de agosto no pasa nada o sea no pasa nada si bien estaremos avanzando en la asignatura con los otros tópicos que debemos topar ¿sí? porque esta asignatura no solo es para escribir este artículo y presentarlo sino también les debe ayudar para su tesis entonces iremos avanzando pero ya te digo me mantengo en la fecha del 16 pero por Dios te pido de favor que no te llegue el 10 de agosto y que digas uy faltan 6 días y no he hecho nada debes empezar a trabajar desde ahora que estamos 14 de julio o sea te estoy dando a más de 30 días para que le adaptes 15 páginas o sea más o menos a media página por día es lo que te estoy pidiendo y espero que con eso no te estoy cargando mucho de trabajo para que puedas hacerlo entonces la fecha es del 16 que es lo que hablamos del día lunes profe es que en mi caso yo tengo que hacer como que una matriz para explicar mi parte o sea para llegar como que a la conclusión para solventar la parte del problema y una conclusión y un objetivo que tenía no sé si es que o sea le podría es que usted dijo que no había que poner nada de imágenes de tablas de ese tipo de cosas entonces no sé cómo juntarle eso a la resolución o solo le le escribo en palabritas y ya bueno o sea si es que tú si es que para resolver tu problema de investigación tienes que poner una matriz pon la matriz claro por supuesto o sea lo que pasa es que a veces se utilizan estos elementos gráficos y de tablas para ocupar espacio en el texto y digas bueno métele cuatro gráficos métele tres tablas y ya con eso llenas las hojas a veces eso se utiliza de esa manera yo fui estudiante e hice informes e hice trabajos parecidos a los suyos y es lo que a veces en los noventas pensábamos ah no pues aquí un par gráficos y mientras más grandecitos mejor ya pues me evito escribir pero si en tu caso necesitas escribir una matriz no es cierto dale escribe la matriz loco perfecto ponle ahí y ya está y la explicas y fundamentas todo lo tuyo no claro los gráficos también si les dije no utilicen gráficos del internet si es que tienes que hacer gráficos haz tus propios gráficos por eso eso también sale de la experiencia una vez que hayas escrito todo ahí si dices a ver como explico mejor lo que estoy diciendo en palabras apoyándome en un gráfico no lo contrario o sea no es decir no no es que parto del gráfico y ya veo como explico el gráfico al contrario sino primero te metes todo el texto que quieres presentar tu idea tu problema el protocolo de investigación y después de que ya lo muerdes y lo trabajas bastante dices a ver puede ser que esto me explique mejor no es cierto con un gráfico o la idea que quiero transmitir a la persona que está leyendo mi documento le va a quedar más claro con un gráfico o con dos y capaz que si es que pongo en una tabla números datos y los organizo de esta manera me doy a explicar mejor pero ya te digo la clave está en la palabra el uso de la palabra escrita ya profe gracias Inge una preguntita ahorita acabo de mencionar 15 hojas estas serían de por texto ¿verdad? en caso de que querramos agregar imágenes tablas eso ya sería como que un extra pero antes había dicho 10 entonces 5 o 10 perdón 15 o 10 para no pasarnos del límite todo depende es que todo depende de lo de ustedes como autores lo que les pide la facultad para su trabajo de titulación son máximo hasta 20 páginas y las personas están quedando en 10 12 15 o sea más o menos eso por extensión les digo yo que es un espacio más que suficiente para presentar las ideas que ustedes van a transmitir por el tipo de investigación que están haciendo ¿de acuerdo? los documentos de Word que son ya de artículos de investigación que tienen su parte experimental más o menos promedian 20 25 páginas entonces pedirles a ustedes 10 o pedirles 15 está dentro del promedio pero si tú dices ay es que debo escribir 10 páginas y te ajustas a las 10 no deja fluir tu creatividad capaz que necesites 15 o capaz que necesites 17 bueno está bien o capaz que necesites 8 o 9 si uno de las rúbricas de evaluación de esto no está el número de páginas escritas es 10 20 no eso no eso no está ahí pero pienso que para la investigación que van a hacer ustedes es un buen número pensar en 10 15 páginas o sea no porque te digo tienes que hacer en 10 haces en 10 capaz que necesitas más o capaz que necesitas menos hay que ver hay que ver pero yo te digo por experiencia y por extensión el tipo de investigación que tú estás haciendo la bibliografía o sea la investigación bibliográfica que estás haciendo se presenta bien en ese número de páginas sobre esas páginas ya son otros artículos que ya tienen parte experimental que eso ya sale de ese es su trabajo de titulación ya muchas gracias no te olvides de usar Mendeley no te olvides de usar Mendeley no te olvides que tus fuentes pueden ser artículos científicos pueden ser en tesis de grado tesis de pregrado que estén en algún de las universidades no que te hayas encontrado la tesis de grado en el ResearchGate no libros correcto si quieres hacer también revisión de patentes puedes hacerlo ¿sí? especialmente para las personas capaz que los de ese grupo que están haciendo entre 10 no sé o entre 6 en Haber y Bosch ¿no es cierto? aquí le pones Google Patentes así como tienes Google Scholar para todo lo que es difusión y divulgación científica también tienes Google Patentes le pones Google Patentes ahí en tu buscador te vas acá veamos cuántas patentes hay publicadas de Haber y Bosch ¿verdad? Haber Bosch Process vamos a ver qué nos encontramos no hay nada bueno a ver solo Haber Bosch así una Apple esto con aquí si estoy escribiendo bien Ammonium Ammonium Production aquí estamos producción Hidrógeno no no le cogió ninguna Ammonium production bueno déjame ver en inglés ¿cómo se dice esto? es con WM Ammonium no sé si ahí le lea pero es WM Ammonium Process si estoy escribiendo bien el nombre de los autores Haber y Bosch esto yo creo que sí Haber y Bosch veamos qué encontramos porque debe estar patentado Ammonium síntesis que es debido a la no ah mira aquí hay una patente de catalizador para la síntesis de amonio y método de síntesis ¿de acuerdo? está en alemán ah caramba pero bueno si es que vas a buscar una patente ¿verdad? pues veamos si está escrita en inglés por lo menos sí esto también sería una cosa muy interesante ah sí Haber y Bosch está bien escrito The Haber y Bosch Process Incluida fíjate esto también es una fuente muy interesante especialmente para el grupo que está trabajando en esto del proceso de Haber y Bosch hacer cómo es esto en búsqueda en las patentes también y se pueden también mencionar patentes en su en su trabajo de investigación por supuesto ¿no? ¿de acuerdo? ¿esta patente en qué año fue otorgada? déjame ver esta patente fue en 2011 ¿no? es una patente mira entonces puedes también utilizar patentes ¿no? en tu en tu le ponían con guión ¿no? Haber Bosch ah sí mira o sea hay full información fíjate entonces también es una fuente de consulta lo que son las patentes ¿no? esto es de ayuda y son te descargas los pdf así totalmente gratuitos ¿no? que es una de las de las de las condiciones que te ponen los como el cenario aquí en el Ecuador para otorgarte una patente decir ok te otorgamos la patente pero el instante en que es otorgada pasa a conocimiento público ¿no? mira interesante entonces si quieres utilizar patentes para tu trabajo adelante aquí puedes consultar incluso las patentes de las vacunas veamos las de Moderna o Pfizer BioNTech AstraZeneca veamos AstraZeneca veamos que está asignado AstraZeneca AstraZeneca COVID COVID vacinas ay está escrito mal AstraZeneca por aquí debe estar la patente seguro que todo lo de las 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 vacunas que están circulando ahora tiene está patentado veamos de a quién está concebida esta patente esto es detallada aquí debe estar quien pide esto este es de América mira esto es un medial y aquí y aquí ya te digo también es una fuente interesante recuerda que hay una compañera que está haciendo la búsqueda de la está hablando de las vacunas no es cierto COVID vacinas moderna veamos invento ah no vamos a ver no asignado sí AstraZeneca AstraZeneca perfecto así COVID así está ah invento es que está en más simples invento la AstraZeneca entonces debe estar por aquí la patente seguro de las vacunas que están andando por ahí yo hice una búsqueda esto pero ya no me esto fue el año pasado cuando se la fase 3 ya bueno pero es otra fuente que pueden consultar son patentes entonces que va en la bibliografía no te olvides de utilizar Mendelay libros artículos científicos tesis de pregrado tesis de posgrado siempre y cuando están en mi space no páginas web no es que me encontré una tesis en ResearchGate no sino en estas fuentes por favor más hay patentes pueden buscar patentes por supuesto más preguntas de su parte chicos si no ya les digo si no tienen preguntas entiendo que todo está muy claro y que lo que necesitan es sentarse y escribir ya está no hay preguntas entonces chicos les dejo les dejo y nos vemos la próxima semana donde les volveré a preguntar lo mismo si tienes dudas si tienes preguntas ya te han visto todo eso me compartes documento discutimos de lo que estás hablando ¿no es cierto? y así pues se va organizando el trabajo ¿de acuerdo? y listo nos vemos la próxima semana que tengan un buen día chicos una buena semana cuídense y hasta luego gracias profe hasta luego hasta luego